Me voy entonces con esta receta de este queque húmedo, ultra chocolatoso, exquisito que la gracia y la clave es que tiene beterraga entre medio y la verdad es que, sobre todo para las personas que no son muy fanáticas de la beterraga queda camuflado, prácticamente no se nota, le da una intensidad y un color exquisito y un sabor maravilloso y estamos incorporando este súper, súper vegetal en una receta dulce voy a partir poniendo una taza y media aproximadamente de beterraga cocida la pueden cocer al vapor, la pueden cocinar en agua, al horno, como prefieran y voy a irme con los huevos también lo que quiero es que me quede un puré bien suave, cremoso tres huevos y me voy con esto ya, miren qué cosa más linda el color me encanta parece como un batido pero tiene los huevos crudos y lo voy a poner aquí en el bowl vamos a poner nuestra mezcla yo estoy usando beterraga esta vez pero esto funciona perfecto por ejemplo con calabaza con zapallo camote, con papacamote, con zapallitos italianos en crudo si no cocinado hay montones de vegetales que uno puede incorporar en recetas dulces que pasan absolutamente desapercibidas así que son una súper estrategia tengo una y media taza de harina de avena ya saben que es la avena que la molemos en la juguera seguimos con el cacao voy a poner aproximadamente tres cuartos taza de cacao amargo quiero que el cacao sea el sabor predominante y que me camufle un poquito el sabor de la beterraga bien disuelto el cacao voy a seguir con aceite de coco vamos a poner un cuarto taza de aceite de coco puede ser aceite de oliva también un buen aceite de oliva con un sabor neutro la materia grasa siempre le va a dar como cremosidad, suavidad y humedad a las mezclas y también pierdanle un poquitito el susto hay gente que de repente me dice hice la receta pero no le puse por ejemplo el aceite la verdad es que si uno calcula por porción es aproximadamente una cucharadita de un buen aceite acuérdense que los aceites son necesarios los ácidos grasos lo importante es comer aceites de buena calidad como en este caso el aceite de coco miren que arregla textura que va quedando vamos a seguir voy a poner un chorrito de vainilla les voy a mostrar como voy a endulzar aquí tengo hoy día dos opciones voy a poner panela la panela es una azúcar es de la caña del azúcar pero es una de las primeras extracciones entonces es un alimento completo es integral no es dulce como el azúcar refinada tiene un dulzor distinto en Chile todavía está recién apareciendo pero en Colombia, en Venezuela es un ingrediente que se usa muchísimo muchísimo en la cocina así que lo vamos a empezar a incorporar yo encuentro que es perfecto para los niños tiene un sabor dulce pero no tan dulce y tiene como una cosa media parecida a la miel así que es muy muy rico yo voy a poner aquí un tercio de taza de panela yo la tengo ahí granulada porque la venden o granulada o la venden como en unas bolitas que hay que rayarlas ya, es como una especie de chancaca el formato en que la venden habitualmente está en supermercado es súper fácil de encontrar mezclamos y para potenciar el efecto de la panela le voy a poner unas gotitas de stevia unas 30-35 gotitas de stevia ustedes pueden probar y llegar a su dulzor favorito y ya ahora voy a poner esto es opcional pero la verdad es que la combinación es una maravilla que son chispas de chocolate yo aquí tengo chispas de chocolate amargo con una buena concentración de cacao vamos a poner media taza revolvemos nuevamente y ahora voy con polvo de miel una cucharadita voy a poner también una cucharadita de bicarbonato y el truco de la cucharadita también de aquí lo tengo de vinagre de manzana efervescencia y eso nos va a ayudar a que quede más gordito a que suba más tengo lista la mezcla miren qué cosa más linda miren el color el brillo la textura voy a usar este molde de silicona acuérdense que si no tienen molde de silicona pueden usar cualquier molde tradicional en general la avena se pega mucho menos que el trigo así que no es tan terrible pero yo recomiendo tener un buen un buen molde de silicona es importante que sea de silicona que no sea de otros plásticos me llevo mi queque a un horno precalentado a 180 grados que es un horno medio por unos 30-35 minutos acuérdense que cada horno es un mundo así que uno tiene que ir cachándole la onda al horno propio lo importante es que suba que ustedes lo muevan y que se sienta firme y que no está líquido por dentro yo no soy muy de la idea de meterle palitos y cosas porque en general cuando trabajamos con avena o con harina integral casi siempre va a salir húmedo es distinta la reacción que con la harina blanca así que más que nada confiar en el ojo pero con unos 30-35 minutos debería estar listo yo me lo llevo al horno y ahí les muestro cómo va a quedar miren qué cosa más linda cómo quedó este queque se muere en el olor que hay aquí en el estudio miren qué lindo quedó firme quedó con una textura exquisita está caliente todavía lo voy a dejar enfrigar y me lo voy a llevar para que lo probemos allá todos juntos